Gabin D'Alessio, así es. Vamos a conversar, como bien dijeron, con el vocero de la Junta Electoral. Justamente, Carlos Amaya me estaba comentando sobre dos tipos de vedas que tenemos. Hay una que ha comenzado hoy a las 8 de la mañana y otra que comienza a partir de las 20 de mañana. Vamos a consultarle sobre esto. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, efectivamente, la veda electoral ha comenzado hoy a las 8 de la mañana. No se puede hacer más publicidad política, propaganda política, actos políticos, pero tampoco se puede publicar encuestas de proyección electoral y tampoco se pueden hacer encuestas a boca de urna el día domingo hasta las 21. Esto implica la veda electoral. Ahora, mañana a las 20 horas comienza lo que popularmente se denomina la veda de alcohol. Es decir, queda absolutamente prohibido tanto comprar como vender como consumir alcohol en público. Esto no va a obstaculizar para nada la tarea de los comercios, por ejemplo, gastronómicos, que pueden abrir hasta las 24 horas, pero desde las 20 no pueden expender bebidas alcohólicas y no puede haber nadie consumiendo bebidas alcohólicas en los locales. ¿En ese caso, el día domingo, pueden abrir los locales gastronómicos? Así es, tanto los locales gastronómicos como el comercio en general que abra los domingos puede hacerlo sin ningún problema desde las 8 de la mañana, siempre con la misma prescripción. Nada de venta, ni de consumo, ni de compra de bebidas alcohólicas. Bien, vamos a desglosar un poquito esto. Primero quería consultarle en lo que se refiere a la difusión de la publicidad política. ¿Eso abarca redes sociales? ¿Abarca los mensajes de WhatsApp? Bueno, lo cierto es que todo lo que tiene que ver con redes sociales no está específicamente legislado. Pero el Código Electoral dice, claro, que los medios de difusión en general. Entonces, se supone que esto recae también sobre las redes sociales. Por eso es que la Junta Electoral exhorta a que si hay veda desde las 8 de la mañana, ¿por qué va a haber veda para unos y para otros no? Entonces, exhorta a que se cumpla la veda como corresponde sin hacer publicidad política. ¿Debe un ciudadano hacer algún aviso al respecto? Sí, puede hacerlo. No hay ningún inconveniente. Toda denuncia se puede hacer, tanto en la Junta Electoral como en la Justicia, con respecto a cualquier falencia, cualquier situación que se pueda percibir en estas horas, inclusive durante el día de la votación. ¿Tiene alguna penalidad? Bueno, depende del caso. Habría que ver. Es muy variada las posibilidades de cuestiones que se pueden plantear y que se pueden producir, así que habría que ver en el caso particular. Bien. Eventos deportivos. Hay, en algunos lugares donde han suspendido, por ejemplo, actividades como rugby, como hockey, hay torneos de fútbol que se mantienen mañana durante el día sábado. ¿Cómo es eso? Bueno, lo cierto es que la Junta Electoral no ha salido a prohibir este tipo de actividades, sino que lo que está planteando es que no deben hacerse actividades donde haya una asistencia masiva. ¿Por qué? Porque lo que se trata de preservar es la tranquilidad, la paz social en vísperas de una elección y justamente el día de la elección también. Entonces, ve con muy buenos ojos, por ejemplo, la decisión de uno de los equipos más importantes de Tucumán que jugaban el partido hoy, que lo haya postergado. ¿Por qué? Porque va a haber una concurrencia masiva. Sin embargo, no están prohibidos ni los shows, ni los actos, ni las obras de teatro, por ejemplo, que no llevan demasiado público, pero que siempre teniendo la responsabilidad de cuidar la tranquilidad y la paz social. Inclusive, los eventos sociales que ya estaban contratados, por ejemplo, fiestas y demás, se pueden hacer, pero con la prohibición absoluta a partir de las 20 de consumo de bebidas alcohólicas en público. Bien, y es decir que, por ejemplo, hoy a la noche, si podrían abrir normalmente boliches, pubs, todo eso. Hasta las 24 horas, sin consumo ni venta de alcohol. Hoy sí podrían. Hoy sí podrían, exactamente. Mañana también pueden hacerlo hasta las 24 horas, siempre que no haya consumo de alcohol. Carlos, ¿qué concurrencia se espera para el día domingo? Bueno, la concurrencia es incierta. No se puede saber de antemano cuántas personas van a ir a votar. La Junta Electoral siempre exhorta. Recordemos, es obligatorio el voto entre los 18 años y los 70. De los 70 en adelante es voluntario, igual que para los adolescentes de 16 y 17 años, pero siempre exhorta a cumplir, porque no es solo una obligación, sino también un derecho, una gran oportunidad de participar políticamente con la decisión más importante, que es decidir quiénes nos van a gobernar. En el año 2019, las elecciones provinciales anteriores cumplió con asistir a las urnas un 85% del electorado, así que, bueno, se supone que en esta oportunidad puede andar en un porcentaje cercano. ¿Qué sucede con aquellos que han cumplido 16 años entre la fecha anterior de las votaciones, que luego se postergó, y las de ahora, que no figuraban en el padrón, obviamente? ¿Eso se ha tenido en cuenta? Sí, sí, por supuesto, están incluidos en el padrón electoral, excepto alguna fecha en particular que pueda haber caído posterior a la fecha de corte con la que se hace el padrón electoral. Entonces, lo mejor de esto es, primero, recordarles a los chicos que han logrado un derecho, es decir, poder votar y elegir las autoridades. Segundo, que sería muy bueno de que lo ejerzan. Y tercero, para ver si es que efectivamente tienen la posibilidad de ejercerlo, que revisen en electoraltucuman.gov.ar, allí pueden ver si están incluidos en el padrón electoral, y si están incluidos, pueden votar. Si no están incluidos, bueno, deberán esperar hasta las próximas elecciones. ¿Qué pasa con quienes están en el padrón y no pueden llegar por cualquier motivo a los comisiones? Bueno, si es por cuestiones de enfermedad o alguna otra cosa que tenga que ver con una circunstancia difícil, tienen que certificarlo plenamente ante la Junta Electoral. Tienen 60 días a partir del día de la elección, y en el caso de los temas de salud, tiene que ser con un certificado de algún médico de la salud pública. No se aceptan certificados de la salud privada. Y aquellos que están a más de 500 kilómetros de distancia el día de la elección, este domingo, bueno, deben pedir un certificado, una constancia en la comisaría más cercana, y presentarla en estos 60 días posteriores a las elecciones, justificando que estaban a esa distancia de la provincia. Bien. Carlos, ¿en cuántas escuelas se va a votar? ¿Tiene idea? Son 485 escuelas y son más o menos 3.900 meses. Bien, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, hoy lo escuchábamos a Carlos Amaya, vocero de la Junta Electoral. Nos daba toda la información sobre esta veda que ha comenzado hace instantes nada más, a partir de las 8 de la mañana, que va a continuar hasta el domingo a las 9 de la noche, tres horas después de que finalicen las votaciones. Y nos contaba también de otra veda que es la que comienza mañana sábado, a partir de las 20 horas, que es la de la prohibición de venta de alcohol. Se pueden mantener los eventos, pero lo que tratan de evitar es que sean de más de 300 personas, que sean masivos, así que, bueno, eso aclarado. Se pueden hacer actividades deportivas, se pueden hacer encuentros, pero que no sean de manera masiva. Bueno, excelente.